Bueno queridos amigos, situación, en esta comunidad hoy vamos a sustituir toda esa emergencia y todos estos dicroicas que son focos alógen que se llevó en su vida hace 10 años, van a ser sustituidas por leds, aquí también y así todas las escaleras, vale, las vamos a poner con detectores porque ahora como veis, cuando yo le doy aquí, se enciende y fija toda la planta, todas las plantas, vale por ejemplo esta, y la otra, así, hasta la última planta, están permanentemente encendidas, vale y entonces vamos a poner un plafón led aquí, un detector esto no cumple nomadío, las 8 tuvieras por leds, esto también, estos son 75 vatios y luego aquí cuando llega, la entreplanta que sale del ascensor, mira, tienen dos, veis, tiene que rica también y las sustituiremos, igual que las emergencias, y así todas, 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 no veis como todas están encendidas a la vez, veis, entonces blau garantiza el mantenimiento de las comunidades, ya lo veis os explico como está hecho, vale, tiene un térmico del portal con su minutero de escalera luego lo descansillo con su minutero, y luego la escalera con su minutero, vale y luego el reloj para una del portal que está fija, vale aquí hay que hacer un desajuste para quitar esto y que vaya corriente fija hacia arriba, vale este es el transformador que convierte a 230 a 12 voltios para alimentar la antigua dictorica, vale que es la bombillita esta esta, vale, te acuerdas de ella que consumen 50 vatios y ahora 60 grados, 12 voltios eso hay que eliminarlo, no se deja adentro se ponen bornas y ponemos la led vamos bueno, queridos amigos, os muestro la bombilla, son 8 vatios la otra era de 50 es decir que ahorramos un montón en consumo el color es neutro, 4200 grados Kelvin abre 60 grados y da 700 lumenes, vale casi casi 100 lumenes por vatio, vale la bombilla es esta tiene una lente ahí vale y el detector que vamos a poner es este también, de la misma casa, vale máximo con ese detector puedes poner tantas bombillas, hasta 300 vatios creo que aguanta el contacto, vale y se puede regular el tiempo de 10 segundos a 15 minutos tiene 300 grados de detección y máximo 6 metros de distancia, vale y es este el detector va empotrado en el techo es este detector va empotrado en el techo aquí puedes regular el tiempo aquí los lúmenes a partir el umbral, no a partir por ejemplo si lo pones aquí en sol está encendido todo el rato vale y si lo pones en 3 lúmenes cuando él baja baja la luminosidad tiene 3 lúmenes el área de detección de él es cuando se interrumpe que alguien pasa pues un detector de movimiento se enciende y está encendido según el tiempo que tú lo pones aquí, vale y aquí tiene los cables de conexiones y van al techo y en este caso lo vamos a poner aquí ahí para que coja tanto la entrada de la puerta como la de la salida del ascensor como de la escalera vale la voz venimos aquí en la comunidad esta es de 2x26 fluorescente compacta tiene una reactancia que también consume vale porque esto va con la tecnología fluorescente vale es como una fluorescente larga pero va el tubo se cierra aquí vale entonces esta si estamos pasando todo a LED muy bonito vamos a ver como queda ves y esta va con un reloj porque la comunidad decide que tenga luz aquí de tal hora a tal hora y ahora la quieren permanente todo el día esto encendido pues bueno la vamos a sustituir y si tenéis esto en las cocinas en las casas por favor salid de ella esto es ineficiente total vale blau esto es ineficiente total vale vamos a pasarla a LED para abrir el detector corona de 68 el mejor talado es este maquina japonesa 5 amperios hora 18 voltios vale tiene aquí para percusión para hacer percutir tatatata atornillador y talado y luego tú aquí tienes cambio en forma de atornillador tiene diferentes torques de fuerza vale y luego puedes cambiar aquí al 1 o al 2 menos fuerte o más fuerte no aquí el 1 menos aquí más fuerte vale tiene una luz que ilumina el punto de trabajo y es lo mejor que hay vale llevo un montón de años y me va a dar lo más bien vale y aquí hemos replanteado vamos a poner aquí vale aquí vamos a poner porque aquí me va a comer tanto la salida del ascensor 6 metros la bajada de las escaleras si hay quien baja con las escaleras sale de las escaleras te detecta y se inciende estas luces aquí vale y el portal vale blau a te lo ríe tal donosti queridos amigos la emergencia que vamos a poner es esta vale se puede poner permanente y no permanente de si el lumine y la vamos a poner ahí vale ya tengo puesto el detector ya está funcionando todo vamos a cambiar esa y esta vamos a empezar por esta aquí la pondremos de 100 lumines vale y esta está fija permanente porque aquí en esta comunidad la quieren así que sea fija siempre permanente vale bueno vamos a hacer la prueba venimos bajando esta luz de aquí está fija tenemos una fija aquí siempre vale así que no te preocupes vamos a ver dónde nos detecta aquí aquí se encendieron las luces el detector me cogió aquí vale no me preocupa por qué porque hemos decidido de que esta luz del centro ese downline esté fijo fijo las 24 horas vale para que tengan una luz aquí de guía y de seguridad y ese detector me cogimos aquí en esta escalera así que venga vamos venga bravo bravo